Vamos Paraguay a empujar. Vamos ese Scram, otra vez nos hace retroceder Uruguay. Sale la pelota de qué lado. Todo muy confuso, dónde está la pelota, quién la tiene, me parece que los uruguayos. Andaron como 20 metros, sí. Recupera Uruguay. Bien pescado Vareiro, lo pescó bien. Con una infracción marca el árbitro. Penal de Vareiro al medio, Scram Uruguayo. Estaba delante. Ahí gira, el Scram giró también. Ahí está Vareiro. Sí, ya está de la uruguayos, sí. Bien el árbitro. Vareiro tiene que estar con los dos.